Los periodistas honestos, vivimos de los auspiciantes, es decir, de la gente que compra espacios de publicidad en los programas nuestros. El clásico de los clásicos, Carlos Vera contra el expresidente Rafael Correa. Otra vez en la red social de X se han enfrentado el expresidente y Carlos Vera. Motivos, razones y circunstancias, usted las va a conocer a continuación. Pero antes amigo, lo invito a suscribirse al canal que es totalmente gratis. Compartir este video y recuerde también unirse al canal para que sea un fan destacado. El expresidente Rafael Correa había mencionado en sus redes sociales que Carlos Vera era un mantenido. Haciendo alegoría indirectamente a que las marcas que pautan con él no deberían hacerlo porque no es un periodismo neutral ni honesto. Todo lo contrario, palabras que usted siempre ha escuchado por parte del expresidente Correa. Ante estas aseveraciones, Carlos Vera, reconocido comunicador debo decir eso, aunque muchas veces pone noticias falsas, en su comunicado se defiende. Pero hay un tema importante que él recalca, que el expresidente Correa quiere que ya no pauten con él. Si no, las marcas van a estar en boca del expresidente Correa. Y esto por supuesto dejaría sin Kuski a Carlos Vera. Esta fue su respuesta. No quiero dejar de llamar la atención de ustedes sobre un comentario que me pasaron, porque yo no lo leo, que hizo el corrupto de Rafael Correa, quien califico como se debe calificar en mi cuenta de Twitter. Y no voy a repetirlo por consideración a los oyentes de la radio, aunque no sea nada impublicable lo que dije, es simplemente cierto. Quiero ir al fondo de la maldad de este tipo tan perverso e infeliz. Se muestra indignado por lo que llama una actitud servil mía con el presidente. Yo apoyo ciertas cosas del gobierno y lo seguiré haciendo, sin duda. Así como he combatido otras antes que ninguno que no quieren ver. Estoy tranquilo. Bueno, me llama, de paso me asiente, porque otras veces me ha dicho de delincuente para arriba, ¿no? Ahora me dice que simplemente soy un descalificado. Pero esa no es la sorpresa, ni esa es la novedad, ni eso me hace daño, ni me hace mella, ni temo, ni me disminuye. A la vez, me crece. El tipo enumera los auspiciantes que tengo en ver a su manera y dice que cómo es posible que las firmas que cita ahí me auspicie. Y es tan ignorante que cita como auspiciante al Midubi. El Midubi no es mi auspiciante. Lo menciona Ambienza, un auspiciante privado que también lo es del programa de radio, como parte de un programa que tiene con el Midubi. Y luego cita a las otras cinco empresas que me auspicia. Una sola es del gobierno. Dice o da a entender que es el gobierno que me mantiene porque tiene dos auspiciantes. Tengo solo uno, primero. Segundo, a mí me mantiene mi trabajo. Yo no soy un mantenido como él, que lo ha sido toda la vida. Y salvo cuando estuvo de paso en el Ministerio de Educación, de donde salió mal porque lo sacó Eduardo Peña Triviño. Nunca ha tenido un trabajo conocido, estable, bien remunerado. Que no sea ser protegido de RT Televisión en Rusia. Rusia Televisión significa eso. Y una cantidad de amigazos narcos y corruptos. Los periodistas honestos vivimos de los auspiciantes. Es decir, de la gente que compra espacios de publicidad en los programas nuestros, ¿ya? Para que a través de la audiencia que convocamos se promuevan sus servicios y sus productos. Gente que de paso, en mi caso, no tiene ninguna injerencia sobre el contenido. Cuando ha querido dar una opinión, siempre he sido receptivo y lo soy, lo he sido y lo seré. Entonces, jamás han sido impositivos. Nunca. Si alguna vez alguno pretendió eso, lo tuvo muy claro y o no adquirió un compromiso comercial o se retiró. Yo no soy un mantenido. No soy un arrimado. No soy un mimado de narcos. Vivo de un negocio lícito que es el auspicio publicitario en los medios lícitos como este y en las iniciativas lícitas como estas. No encubiertas como las que lo alcahuetean a él. Sé que ustedes lo saben. No está más recordárselo si quieren ver la mención completa. Está en mi cuenta de Twitter, pero ya saben que busca, ¿no? ¿Sabes qué? No auspices a Vera. Porque si no, estás en la lengua de Correa. Eso busca. Porque el precio ciertamente de auspiciar espacios independientes y libres como este es muy alto. Es muy alto. Hay retaliaciones y no solo de individuos como Correa. De muchos otros sectores. Yo valoro y agradezco enormemente a los auspiciantes comerciales que tienen la valentía de estar aquí. Y no es solamente por audiencia y sintonía. Podrían tener mayores y mejores en otras partes. Es porque algún respeto tienen por el producto que todos los días presentamos. ¿Usted como ecuatoriano quién le da la razón? ¿A Vera o al expresidente Correa? Y pasando a otro tema. Le quiero hacer una pregunta a usted. ¿La crisis que se vive actualmente cree que ha sido negligencia de los últimos gobiernos? ¿O cree que todo lo hacen a propósito para ser negociados? Hágame saber su respuesta. Y basándome en esto le tengo que dejar las palabras del asambleísta Mónica Palacios respecto a lo que acabo de mencionar. Los apagones no volverán, dijo el presidente Daniel Novoa. Nada más falso y lejano de la realidad. En una notación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones. Hora de actuar para el futuro del científico próspero. Así que a nuestro país no queremos más apagones. ¿A ver el apagones? No. Si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita. Ok. Y la agrología, como tenemos estudiado, nos apoya. No tiene que haber apagones. Ahorita no hay apagones, tenemos que trabajar 3 kilómetros. Ahora se trata de apagones programados que dejarán en la oscuridad 8 horas al día, 56 horas a la semana a todos los ecuatorianos con un tiempo indeterminado. La realidad es que Daniel Novoa nos engañó a todos y los datos lo demuestran. En el gobierno de Daniel Novoa, Ecuador gastó 507 millones de dólares en la importación de energía eléctrica. Y no invirtió un solo centavo en su parque. También prometió un programa llamado Plan de Acción para la Época de Estiajes 2023-2014. Pero hasta la fecha no hemos visto absolutamente nada. Otro cuento de Daniel Novoa. De los 99 contratos que ha hecho Sinec, solamente dos son para la adquisición de refuerzos. En las centrales de San Cristóbal, Isabel, Dayuma y la Corea. Novoa solamente invirtió 2 millones de dólares en las centrales eléctricas, cuando ya haces. Mientras que gastas cientos de millones de dólares, las conoces para ganar. ¡Casi! No callas en las mentiras de Daniel Novoa. La crisis energética que está viviendo en Ecuador es producida con la negligencia, inoperancia y el tráfico de influencia. Presidente de la República. Que no te engañen. Y como parte final, esta crisis de seguridad ya se conoce a nivel mundial. Lo que ocurre en Ecuador es devastante. Y a veces da risa que hay algunos que dicen que tenemos la mejor fiscal de la región. Es algo que insulta a la inteligencia de las personas, ya en un ámbito no solamente nacional, sino internacional. O al menos es el intento de la derecha ecuatoriana. Fernando del Rincón, reconocido periodista de derecha, mencionó lo siguiente. Ahora sí se lo digo, lejos de Víctor Andrés, presidente Novoa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de responsabilidad! Actualmente mi familia se encuentra desprotegida. Nadie del SNAI se ha comunicado con nosotros ni el gobierno. Estamos todos con temor. No tenemos ningún tipo de resguardo ni nada. No se ha acercado a ningún funcional. Hablar con nosotros y que soy sincero, el miedo es real. Después de ver a mi banal en esta caja, pensé, no quiero esto para nadie. Pero obviamente lo que menos quiero es ver a mi cuñado y a mi sobrino. Ahí también. Te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar si ya... A ver, yo te iba a preguntar si ya se habían contactado las autoridades con ustedes, pero pensé que era muy obvio y que ya había ocurrido. Me entero ahora de que es una vergüenza, es una falta total de responsabilidad por parte del Estado. Es una falta total de humanidad. Ya olvídese usted de temas de funcionarios o de políticas, es un tema de falta de humanidad. Está en riesgo. Toda la familia de María Daniela y no ha habido comunicación de las autoridades, una vergüenza. Ahora sí se lo digo, lejos de Víctor Andrés, presidente Novoa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de responsabilidad! ¡Qué falta de interés por los funcionarios que están vinculados al servicio penitenciario! Es imperdonable, imperdonable, presidente Novoa. Así como ustedes ven, ya somos reconocidos internacionalmente por ser un país violento. Lo invito a seguirme en los próximos videos. Saludos. 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 Gracias.